El cristal de la botella El cristal cuando se rompe Cuando rompe tu cabeza Me gusta el sonido del metal Del metal que corta el aire Del metal de la navaja Cuando se clava en tu cama Me gusta como suena el viento El viento frío de invierno El viento en tu cuerpo muerto Cuando agita tus cabellos Me gusta el crepitar del fuego Del fuego que quema el cuerpo Del fuego que te consume Cuando ya no hay nada dentro El viento en tu cuerpo muerto No hay nada dentro El viento en tu cuerpo muerto